Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Esto, por supuesto, es AstroZenda y yo soy su amiga Kitty Bracho. Y el día de hoy, bueno, vamos a tener invitados, vamos a tener un programa lindo, donde vamos a hablar, bueno, un poquito acerca de nuestras tradiciones, de las culturas, la maya, la mexica, la tolteca. Así es que, bueno, pues no se me vayan, que comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Pues ya nos encontramos aquí nuevamente. Y bueno, ya todos sabemos, como ya vimos en los dos programas pasados, que precisamente el día de mañana, 15, va a haber un evento importante. Es un encuentro de culturas ancestrales, donde se va a reunir, bueno, Tata Cachora, que es un yaqui de 102 años de edad, con una sabiduría maravillosa, con un mensaje de amor para todos nosotros. En un encuentro también con la cultura tolteca, con la cultura mixteca o mexica, ¿no? Y bueno, va a estar padrísimo. Todavía estarían a tiempo si ustedes se interesaran. Ya saben que los teléfonos son 773-180-9332. Y esto es para ver, bueno, que pidan informes. A lo mejor, si se animaron en el último momento, como nos pasa a todos los mexicanos, bueno, pues todavía tengan tiempo de hablar por si acaso quisieran asistir a este gran evento lleno de danzas temascales, conferencias de Tata Cachora. Y bueno, va a estar interesantísimo. Y por lo tanto, bueno, pues yo quise invitar el día de hoy para hablar un poquito más, pues de nuestras culturas, ¿no? Tanto a Isabel Gómez Macotela, quien ustedes, bueno, pues ya conocen. Y ahora invité a María Teresa Salgado Marín también, que nos acompañan. Y a quienes les damos la bienvenida. Bienvenida, Isabel, nuevamente. Muchas gracias. Es un honor estar aquí con ustedes. Me encantan tus atuendos, ¿eh? Porque son como muy representativos de nuestras culturas, llenos de colorido. Y le dan mucha luz a tu cara, mi vida, ¿eh? Gracias. Los porto de verdad con mucho amor, con mucho respeto. Me parece sensacional. Y bienvenida, María Teresa, que es la primera vez que nos acompañas aquí en Astro Zenda y quien sin duda tienes, pues, muchísimo que compartirnos acerca de nuestras culturas, ¿no es así? Sí. Muchas gracias por haberme invitado. Aquí estoy con mucho gusto. Y claro que sí, vamos a compartir un poco con ustedes lo que viene siendo lo de nuestras culturas, lo de nuestras tradiciones, usos y costumbres. Tradiciones, usos y costumbres. Y bueno, yo creo que todos hemos, bueno, durante mucho tiempo estuvimos oyendo hablar acerca de los mayas y este calendario que llegaba el fin del mundo, que muchos confundieron el mensaje, ¿no? Cuando se hablaba de una transformación, de una transmutación que estábamos sufriendo con humanidad. Y bueno, el final del calendario maya, ¿no? Pero en realidad el calendario maya, bueno, ¿qué pasó con el calendario maya? Porque el calendario maya se acabó en el año 2012. Hasta ahí alcanzaron a escribir, ya no les dio tiempo de más. De repente desapareció esta cultura, ¿verdad? Trascendió, evolucionó, ¿qué pasó con ellos? Pero hasta ahí llegó el calendario. Pero la astrología maya es una filosofía verdaderamente maravillosa. Y ahora, ¿qué pasó con esto? ¿Cómo sabemos en qué día estamos? Bueno, de todas maneras, en el 2012, el 21 de diciembre, que es cuando el calendario maya, los mayas marcan hasta ahí. Hasta ahí se termina el tiempo. Entonces, de esa fecha para acá, estamos viviendo el tiempo, no tiempo. De todas maneras, nosotros estamos, seguimos la energía de los 20 glifos, que es lo que tiene el calendario maya. Con sus 13 numerales, sus 13 números. Y entonces, nosotros seguimos usando, en este tiempo, no tiempo, estas energías para poder ser conducidos, orientados, sin perdernos con esta vibración. Entonces, nosotros estamos ahorita esperando, digamos, el tiempo donde ya vengan, otra vez establezca, los abuelos que establezcan el calendario maya, o el calendario nuevo, con el que ya nos vamos a regir toda la humanidad. Tengo entendido que el calendario maya se hizo a través de matemática, ¿no? Entonces, pues yo digo que desde que al día siguiente empezó el año uno de la nueva noche cósmica, ¿no? Entonces, ¿por qué hemos esperado tanto para tener un nuevo calendario? Bueno, lo que pasa es que en este planeta ahorita están habiendo cambios y tiene que haber un reajuste. El cambio de actitudes que antes teníamos, ahorita tenemos que hacerlo, el cambio de actitudes, con una nueva vida, una nueva mentalidad, y estas son las nuevas cuentas. Entonces, estamos esperando precisamente porque este es el tiempo que se nos dio a la humanidad para que esperáramos a hacer nosotros mismos ese cambio. Según esto dice Arguelles, son 20 años, o sea, un catún. Entonces, de ese catún, ahorita ya se cumplió, que fue lo que nos dieron la oportunidad. Ahorita tenemos que esperar a que otra vez los abuelos hagan este compendio de todo lo que va a hacer en el calendario, que es el nuevo calendario. Porque es muy importante tomar en cuenta que estas son vibraciones, que estas son energías con las que nosotros tenemos que estar al pendiente. No solamente números, como lo hace el calendario gregoriano, sino es todo aquello que es lo que como seres humanos, incluyendo nuestros átomos, moléculas, células, partículas, electrones, todo. En toda nuestra anatomía vamos a entrar a trabajar con este calendario que pronto esperemos que ya esté. Estamos pasando el tiempo no tiempo. Estamos en el tiempo no tiempo, efectivamente. Y bueno, yo digo que independientemente de donde venga, si son mexicas, si son hindú, si es la china, si es la occidental, si es la maya, yo creo que todos coincidimos en algo. Nos encontramos en un momento de proceso de cambio, de cambio evolutivo. La astrología occidental, lo cual ya hemos platicado en algunas ocasiones aquí en este programa, nos señalan cambios importantes en el año 2020, donde el mundo, sobre todo el mundo material, el mundo económico, la manera en que se mueve el mundo, bueno, va a sufrir verdaderamente algo impresionante. Y en este cambio, ahorita nos encontramos en el proceso de incluso en el año 2017, yo le estoy llamando Entretejiendo el Destino, porque yo creo que los hilos ya están ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer con eso? ¿Qué es lo que vamos a tejer de aquí en adelante? Bueno, eso va a depender del cambio de actitud de todos y cada uno de nosotros. Y bueno, ustedes van a participar en el evento de este fin de semana, ¿no? Sí, así es. Nosotros estamos esperando la llegada de este abuelo y estamos esperando participar y contribuir y, digamos, compartir junto con él el conocimiento, sobre todo para aquellos que llegan de una manera, digámoslo así, por primera vez. Entonces son muchas cosas las cuales tenemos que estar al pendiente para que esto que es tan sagrado se dé como se tenga que dar, para que haya un despertar en todos aquellos los seres que llegan por primera vez y que algunas veces no saben absolutamente nada y entonces que podamos servirles como sus guías. Me parece sensacional. Última llamada, última llamada, 773-180-9332 si quieren más información. Y no se vayan porque, por supuesto, tenemos más información. Así es de que continuamos. G&H Channel G&H Channel G&H Sigan viendo G&H Channel Esto es G&H Channel Los invito a todos que sigan viendo este grandioso canal. Estamos en internet. No se lo pierdan porque cada vez esto se pone mejor. Les mando un beso bien grande. Bruno Chir les manda un saludo caluroso. Les mando un abrazo grandototo. Un beso, un abrazo. Aquí los espero. Su amigo David Ostrowski. Están muy bien ustedes viendo este canal de G&H Channel. ¿Eh? Siganme en internet. G&H Channel Siempre cerca de ti. ¡Ay, ¿verdad? Pues ya estamos aquí de regreso. Y miren, verdaderamente la astrología es maravillosa. Y desde que el hombre existe en la Tierra y se atrevió a mirar hacia el cielo, a esa bóveda celeste, de inmediato supo que su vida estaba conectada a lo que estaba observando. Y no importa si eran mechicas, si eran aztecas, si eran egipcios, si eran chinos, si eran mayas, si eran... No importa. Yo creo que todos hemos llegado a la conclusión de que lo que estamos observando en el universo tiene una influencia sobre nosotros. En el bloque pasado platicábamos acerca de la, bueno, de la astrología maya. Y ahora, bueno, le quiero preguntar a mi querida Isabel, bonita, porque tú eres más mechica que canada, ¿verdad? Gracias. ¿Los mechicas también tenían astrología? ¿También tenían un calendario? ¿También tenían algo en lo cual regirse? Claro, por supuesto. Tenemos el calendario mexica. ¡Guau! Y también existe una influencia que se le da a cada individuo dependiendo del momento de su nacimiento. Sí, claro que sí. El tonalama o el tonalpohuali. El tonalpohuali, pues, es el rostro del calendario. Y el tonalama, pues, es todo alrededor. Los 20 glifos que existen, o las veintenas. ¿Qué tiene que ver mucho los 20 dedos que tenemos? Sí, sí. Y el 13-20, la cuenta de antes. ¿Qué es la cuenta lunar? Sí, efectivamente, ¿no? Así es. Las 13 lunas. Las 13 lunas. O los 3 que se refleja con los 13 centros energéticos que tenemos y el 20 con los 20 dedos. Y cada uno de esos numerales, pues, tiene una simbología. ¿Sí? Que empezamos, por ejemplo, con el cipatli, este, casa, agua, este, mono, hierba. Son 20 glifos que existen dentro de ese tonalama. Pues, sí. Por ejemplo, en la astrología maya tenemos al mago, tenemos al espejo, tenemos a la serpiente, tenemos también un mono, tenemos al dragón, ¿no? Y en la astrología mexica me estás diciendo que también tienen un mono, que tienen, ¿qué otros tipos de signos tienen? También existe en la cultura, en el calendario maya, este, el viento, el agua, casa, el olín, el sol, y, o sea, hay algunos símbolos que están en las dos culturas o en las tres culturas. Oye, qué interesante. Y cada, dependiendo de la fecha de nacimiento, al igual que en la occidental, en la maya, en la azteca, dotan de determinadas cualidades, determinadas características a la persona que nace bajo esa influencia. ¿Es así? Sí, claro que sí. Claro que sí. Depende desde la trecena en la que nace, en el año en el que nace, que, por ejemplo, en el año son cuatro diferentes que se van, este, pausando que es tecpal, conejo, caza, y movimiento. ¿Cuáles son los más espirituales de esos cuatro? Los cuatro. Los cuatro. Fíjate qué maravilla, ¿no? Porque, bueno, en la astrología accidental tenemos a los de tierras que esos son ambiciosos, lana, trabajo, practicidad. El de aire que se la pasa ya divagando en el mundo de las ideas y los de agua, en el mundo de las emociones y los de fuego, en el mundo de la intensidad, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es muy interesante, ¿no? Y fíjense qué importante, por ejemplo, que nosotros estamos acostumbrados a movernos en lo que es un calendario gregoriano. Que el calendario gregoriano, pues no tiene nada que ver con nosotros. Ese fue escrito por hombres, fue escrito por, se empezaron a pelear, julio quería 30 días y entonces agosto, ¿por qué no? Y lo hicieron a como se les pegó la gana y luego cada cuatro años le reponen y luego el año bisiesto. Y, bueno, total que es un calendario para saber cuándo nos pagan, cuándo nos vamos de vacaciones, cuándo tengo que pagar mis impuestos. Pero que no tiene que ver absolutamente nada con los siglos del universo. Es así, ¿no? Sí, está pegado más que nada a lo material. Y, por ejemplo, este calendario mexica y el maya, pues están apegados más que nada a lo espiritual. Sí, porque nos marca, por ejemplo, un día miquizli, que es cráneo, que es muerte, está dedicado a la meditación, a la concentración. Un día all in, pues es un día de movimiento, un día tecpal, que tiene que ver con la lengua. Para comunicarse, para intercambiar ideas, para intercambiar emociones, sentimientos, ¿no? Qué interesante. ¿Tú qué signo eres en el calendario mexica? Soy signo, este, xolot, perro, guía. Guía. Pero me decías que estabas entre los elementos, estabas, y has más agua, ¿no? Entre xolot y agua, que es fluir. Yo sabía que tenías agua en alguna parte de tu horóscopo, como mencionaba en la otra parte. Porque con esa sensibilidad, esa emotividad, y además, bueno, yo creo que a partir de la experiencia que tuviste, ¿no? Se despertaron esas capacidades intuitivas de médium, ¿no? ¿Tú canalizas? No. No canalizas. Siento mucha intuición. Tengo mucha intuición. Cuando tengo que despertarme, me despierto, y de alguna forma me fluye la información, fluye. Cuando se reciben los mensajes, porque no siempre, bueno, se nos aparece una luz, ni nos llega popó de la paloma como mensaje, ¿verdad? Son intuiciones, ¿no? Llegan mensajes a través de un libro que nos encontramos, de un encuentro con una persona, de que de repente decimos, híjoles, me cayó el 20, ¿no? Y la gente, la verdad, es poco creyente, ¿no? Pero como decía Antón, o llamarlo por ahí, ¿no? Los milagros para que sucedan hay que aprender a llamar los milagros. ¿No lo creen ustedes? Claro. Nada es casualidad. Nada es casualidad. Todo tiene un objetivo. No es que seamos muy fregones, ni nos lleguen así las ideas, por inspiración propia. Yo creo que todo tiene un mensaje atrás, todo tiene un objetivo, todo tiene una razón de ser. Padrísimo. Y ustedes van a estar mañana en el evento, ¿verdad? Por supuesto. Sí. Qué padre. Bueno, pues si las quieren conocer, ya saben. Si las quieren, hacen ustedes sanación. Sí. Sí. ¿Sí? ¿Por qué no nos damos sus teléfonos? ¿Por qué no das un teléfono al que te puedan localizar? Y también, María Teresa, nos puedes dar tu teléfono, ¿sí? Bueno, con mucho gusto. Voy a darles el número de casa o el celular. ¿Cuál de los dos? El que tú quieras, si quieres, los dos. Sería el 5536-5106-65, que es el celular. Y el de la casa, que es el fijo, que sería, bueno, lo pueden marcar así directo de aquí, de la Ciudad de México. Y si es del Estado, pues ya le agregan el 55. 2160-4045. Perfecto. ¿Y a ti dónde te pueden localizar? A mi celular, que es el 771-231-0873. Y al 771-298-2413, que es un teléfono de Pachuca, donde haya rádico. Me parece sensacional. Y no se vayan, que continuamos. ¡G&H Channel! ¡G&H Channel! ¡G&H! ¡Sigan viendo G&H Channel! Esto es G&H Channel. Los invito a todos que sigan viendo este grandioso canal. Estamos en internet. No se lo pierdan, porque cada vez esto se pone mejor. Les mando un beso bien grande. Bruno Pichir les manda un saludo caluroso. Les mando un abrazo grandotote. Un beso, un abrazo. Aquí los espero, su amigo David Ostrowski. Están muy bien ustedes viendo este canal de G&H Channel. Enséganme. G&H Channel, siempre cerca de ti. ¡Ay, ¿verdad? Continuamos aquí en el programa de Astrozena y la verdad es que yo estoy encantada de la vida. Estoy fascinada. Yo creo que todos nosotros, como mexicanos, deberíamos de conocer un poquito más a través de nuestras culturas, de nuestras tradiciones, de lo que nos dice, bueno, incluso cada una de las diferentes astrologías que al final convergen en un solo camino, evolución, conocimiento interior. Y me ha llamado la atención que ambas han mencionado el sendero del Camino Rojo. Entonces, bueno, mi querida Isabel, a mí me gustaría que me platicaras para ti qué ha significado iniciar este sendero rojo, Camino Rojo, como ustedes le llaman. Claro, con mucho gusto. Bueno, pues el Camino Rojo es un camino de sabiduría, de sabiduría ancestral, que es lo que nos han heredado nuestros ancestros. Y realmente, como lo digo, es un camino de sabiduría, es un camino de amor, de conocimiento, de estar en contacto con la naturaleza, con la Madre Tierra, con los guardianes. ¡Guau, qué maravilla! Porque, bueno, pues estamos en contacto con el agua, con la tierra, con el fuego, con el viento, que es lo que se honra, los cuatro elementos. Y es tan triste, es tan triste que lo tenemos, lo vivimos, lo respiramos, lo tenemos, y estamos tan poco conscientes de ello, ¿no? Lo damos como por un hecho, ¿no? Y la verdad es que son milagros, son verdaderos milagros de la naturaleza, y gracias a los cuales nos encontramos vivos aquí. Así es. ¿No? Mi querida María Teresa, para ti, ¿qué ha sido caminar en el sendero rojo? Para ti, ¿qué es el sendero rojo y cómo lo experimentas? Bueno, el inicio del camino de la sacerdotisa, que viene siendo cuando empezamos, el verdadero aprendizaje se encuentra en los cerros, en las montañas, en las cuevas, en el caminar, en las laderas, en el mar, en los ríos, en todos esos lugares donde nos aislamos de las ciudades y nos vamos hacia donde existe el verdadero trabajo, la entrega de nosotros mismos a la naturaleza, a lo, como dice Isabel, a los cuatro puntos cardinales, a los cuatro elementos, tierra, agua, aire y fuego, el saber identificarnos nosotros como mujeres, en dónde está nuestro papel, nuestra función, qué es lo que tenemos que desempeñar para realizarnos como seres humanos, como mujeres, cuál es nuestra misión aquí en la tierra, aparte de ser madres, aparte de ser esposas, aparte de ser mujeres de hogar, aparte de ser todo, matemáticas, todo. Cuando nosotros llegamos a esos lugares, sabemos que nos conectamos con la Madre Tierra, sabemos que estamos con una conexión con el Padre Sol, sabemos que estamos con la conexión con el agua, sabemos que estamos con la conexión con el aire, con el viento, con el Hecatl. De esta manera nosotros también lo que portamos, que viene siendo nuestra vestimenta, nuestros atuendos, orgullosamente, nosotros cuando lo portamos, lo portamos de telas naturales, porque es lo que nos permite no cortar la energía, porque cuando se usan telas sintéticas, se corta la energía y no fluye muy bien la energía para la conexión con estos cuatro elementos y el cosmos. Entonces nosotros debemos de usar siempre nuestras telas naturales, nuestros vestidos lo más natural que se pueda en los algodones y lo más natural con la Madre Tierra, con nuestros huaraches o nuestras cúteras, como se les llama, y también descalzas, porque es el contacto que hacemos de la tierra hacia el cosmos y tener libre nuestra cabeza, la parte de arriba, para hacer la conexión desde la tierra con la planta de los pies hasta el cosmos. Dirigirnos a donde nos tenemos que dirigir con la intención. De esta manera es como vamos viendo también qué tanto hemos aprendido y vamos avanzando. Vamos avanzando en este conocimiento y empezamos desde barrer a donde nos van a enseñar y barremos después con plantas medicinales el espacio donde vamos a trabajar, porque liberamos, liberamos ahí. Y después vamos a partir ocote y después del ocote vamos conociendo cómo encender el fuego, cómo llevar el agua, cómo portarla, cómo portar una tecocoli, y qué es lo que nos hace la conexión desde la Madre Tierra, abriendo los túneles en la forma que tiene. También lo hacemos portando todo lo que la Madre Tierra nos aporta, como son frutos, verduras, flores, plantas medicinales que son muy importantes para nosotros para hacer las sanaciones. Y de esta manera cuando vamos evolucionando en este conocimiento, nosotros vamos entonces sabiendo a qué hemos venido y cómo estamos ya en este sendero del Camino Rojo. Este es el camino de nosotras que a veces nos han llamado sacerdotisas. Y de acuerdo a la evolución en este conocimiento es como se nos va dando todo esto. Siempre vamos observando, observando alrededor, observando donde hay, digámoslo así, como peligros. En este caso, donde hay piedras, donde hay espinas, donde hay que nos pudiéramos resbalar y todo. Tenemos que aprender a caminar, tenemos que aprender a no resbalar, a no caer, sino seguir. Seguir en esto y cuidar a los que vienen atrás de nosotros, a los que no están todavía al nivel que nosotros estamos. No con esto quiere decir que hemos alcanzado a estar ya muy altos. No, hay otros que están mucho más arriba que nosotras, las mujeres y también los abuelos. Pero nosotros esto es lo que hacemos. Guau, ahora sí que me dejó, pero con la boca abierta. Es mucho aprendizaje porque hay que saber el significado de cada una de las plantas. Hay que perder el miedo a caminar descalzos, ¿no? Y son grandes caminatas, que es una gran meditación. Si ustedes quieren practicar la meditación, caminen, hagan caminatas en el bosque, hagan caminatas en el sendero. Y es una manera de meditar, no es necesario, tenemos que sentarnos y decir OM. La meditación, hay muchas maneras de encontrar ese punto de equilibrio donde estamos abiertos a los mensajes del cosmos. Bonita, ¿tiene algún significado tu banda? Sí. ¿Qué significado tiene? Pues es lo que nosotros nos ponemos para entrar en conexión. Guau, qué maravilla. Me imagino que dependiendo de las figuras es lo que tú puedes ir buscando, ¿no? Sí, de hecho es de color rojo. Muchos al principio la usan de color rojo. Yo utilizo bandas rojas a nivel de protección, ¿no? Para crearme un círculo de protección. Qué interesante. Son sanadoras. Ustedes quieren aprender, quieren iniciarse en este camino. Vamos a dar rápidamente sus teléfonos nuevamente. ¿Y dónde te encontramos, Isa? Bueno, yo radico en Pachuca Hidalgo, en una localidad muy cerca, a 15 minutos de Pachuca. Y mi teléfono es el 771-231-0873 y 771-298-2413. Y también me localizan por Facebook como Isabel Macotela. Me parece sensacional. María Teresa, ¿a ti dónde te localizamos? Sí, cómo no. Voy a dar el número del celular, 5536-5106-65. Y el teléfono de casa es 2160-4045. Perfecto. Pues muchas gracias por estar aquí conmigo y espero que no sea la última vez. Claro que no. Gracias, ¿eh? Y bueno, ustedes ya saben, esto es AstroZenda. Yo soy Kitty Bracho. Pueden localizarme en redes sociales, Twitter, arroba Kitty Bracho. En Facebook me encuentran como AstroZenda, también como Kitty Bracho. Los invito a ver mi canal de YouTube como AstroZenda, donde van a encontrar muchísima información. Y por supuesto, en Twitter, arroba Gianni Channel TV. Sean felices, por favor, pero sobre todo, hay que vibrar en armonía con el universo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!